y es que este hombre se salvó de milagro por unos cuantos segundos, fue el cliente de una lavandería en la ciudad de La Coruña en España que iba pues terminando sus trabajos en este punto sale del lugar y aquí las cámaras de seguridad de este comercio graban el momento en que se retira el hombre justo antes del estallido de esta lavadora fuentes del servicio de extinción de incendios confirmaron que el foco del siniestro fue causado por un encendedor que un cliente había dejado en el interior por eso hay que revisar las prendas antes de ingresarlas a la lavadora o secadora y por otra parte señalaron que no hubo personas heridas afortunadamente pero esto nos deja sin duda una lección a todos y con estas imágenes iniciamos telediario del 6 acompáñenos a los titulares ¡Gracias!